Hola, me llamo Iris, estudio en el Instituto de Salas y he escogido el libro de Viviana y su mundo. Trata de una niña que ya desde pequeña la conocían por Vivi y entraba y salía de las casas como si fueran suyas. Todos los vecinos se compadecían de ella porque era huérfana de madre y su padre se pasaba la mayor parte del día borracho. Con la persona que más relación tenía, aparte de su padre, era con su profesora Tachi porque ella sabía todo por lo que pasa y cómo es su padre. El padre tiene ciertos problemas con los amigos porque cuando se emborracha se aprovechan de él y le sacan el dinero. Y Viviana cada dos por tres va llenando la hucha que su padre le rompe. Los recomiendo a las personas que les guste la aventura y un poco el amor.